Él es británico portugués, habla los dios idiomas perfectamente y aparentemente se había ofrecido como voluntario para traducir entre la policía y la familia. Dijo que quería ayudar porque él tenía una hija y no podía ni intentar de imaginarse el dolor y la preocupación por la que estaban pasando Jerry y Kate. Y antes de que siga, no hay ninguna evidencia contra él y eventualmente fue absoluto de tos, sospecha, todo. Pero a la policía no les encantó la idea de que estuviera intentando meterse a la investigación. Y esto es porque muchos asesinos hacen esto, se involucran o en las búsquedas o hablan con la policía o lo que sea. Y además no les gustó que a varios periodistas les había hecho muchas preguntas y preguntas muy detalladas. Además su casa estaba en la dirección hacia donde estaba caminando el hombre que vio Jane. Y él era local, lo que podía explicar el abrigo. Así que por eso empezaron a investigarlo. Registraron su casa, pero no encontraron nada sospechoso. Pero en un caso como este, con muchísima atención mediática internacional, las cosas normalmente se salen de control. Y así pasó con Robert Murat. Los medios empezaron a hacer sus propias investigaciones de este individuo, acusándolo implícitamente o explícitamente de ser pedófilo. Y le arruinaron la vida por un buen rato. Y este es un hombre con una hija, o sea, sí, obviamente este tipo de cosas te pueden arruinar toda tu vida. Y después de que lo nombraron como persona de interés, no hay muchas noticias del caso. Siguen sin encontrarla. No tienen otros sospechosos. Y no hay ningún arresto. Hasta tres meses después, cuando la policía regresa al departamento del que se llevaron a Madeleine. Pero esta vez regresaron con unos perros entrenados para buscar el olor de cadáveres y de sangre. Y si algunos de ustedes tienen la duda, aparentemente este plazo de tiempo, porque llevan tres meses, no importa mucho. Y los perros pueden encontrar el olor, pueden olfatear la sangre o los cadáveres. Entonces, hasta años después, o sea, días, meses, hasta años después. Que eso también nos dice que aunque encuentren algo, no hay manera de demostrar que haya llegado ahí en el tiempo que los McCann se estaban quedando en el departamento hasta que hagan alguna prueba de ADN. No, pero los perros encuentran dos lugares. Uno es el closet del cuarto de Jerry y Kate. Y el otro es la cajuela del coche que estaban rentando. Muy incriminante, ¿no? Ahora, espérense. El coche lo rentaron 24 días después de que Madeleine desapareció. Entonces, si asumimos que los papás tienen que ver o tuvieron algo que ver con la desaparición de su hija, tuvieron que haber escondido el cuerpo de Madeleine 24 días. Y luego, sin que nadie los viera, y estaban siendo vigilados constantemente por los medios, por la policía, por todos, tenían que subir el cuerpo al coche y deshacerse de él. Y algo que no tiene nada de sentido es, ¿en dónde lo hubieran escondido? O sea, si desapareció esa noche, no hubieran tenido mucho tiempo para esconderlo esa noche, ¿no? Porque estaban cenando, o sea, había testigos que los vieron toda esa noche. Entonces, ¿en dónde lo hubieran escondido? Si no en el departamento, obviamente, cuando la policía llegó esa noche, checaron el closet, me imagino. Entonces, no estaba ahí. Entonces, ¿dónde hubiera estado? ¿No? O sea, no sé, como que nunca me cuadro esto en esta teoría. Que la teoría nunca fue que la asesinaron, sino que fue un accidente y se deshicieron del cuerpo. Ese era como su crimen, ¿no? Que se había muerto. Hubo una teoría de que aparentemente le daban algunas medicinas para que se durmiera y que ellos pudieran cenar. Que esto no es verdad, pero es lo que estaban diciendo. Y, sí, o sea, qué horrible, pero algo, la verdad es que nunca fue algo tan probable, o sea, nunca. Pero otra vez los medios de comunicación los hicieron ver como si fueran culpables y con ayuda de los investigadores, que en realidad no tenían ningún tipo de evidencia de esta teoría, pero, o sea, lo más fuerte era lo de los perros, pero tampoco es algo tan sólido. No solo porque no podemos determinar con certeza cuánto tiempo lleva ahí lo que están oliendo los perros, pero porque la escena del crimen solo estuvo cerrada un mes. Después de eso el hotel la siguió rentando como normal, o sea, que obviamente se contaminó todo. Entonces, esos policías están diciendo, sí, son personas de interés, los papás creemos que puede que tengan algo que ver, pero pues no tienen en realidad nada de evidencia. Entonces, imagínense el dolor que te causa eso, que estés intentando encontrar a tu hija y que todos estén intentando culparte, enfocándose en ti, en vez de en encontrar a la persona responsable y a tu hija. Y el 9 de septiembre del 2007, cuatro meses después de la desaparición, se tuvieron que regresar a su casa en Inglaterra, por primera vez sin su hija. Eventualmente también les dieron los resultados de las pruebas de ADN de la sangre que se encontró en el departamento y en el coche. La muestra que encontraron en el cuarto no era de ningún miembro de la familia McCann y la prueba en el coche fue inconclusa y aquí es en donde los medios, especialmente las tabloides o tabloides ingleses, que son famosísimos por el drama que causan con sus chismes distorsionando toda la verdad, pues también distorsionaron los resultados, porque esta muestra sí tenía partes similares con el ADN de Madeleine, ¿ok? Por eso no pueden decir que no era de ella. Las partes que tenía similares al ADN de Madeleine también tenía similares con el 50% de la gente que estaba en el laboratorio. Por eso tampoco pueden decir que no, o sea, pueden decir que sí, pueden decir que no, pero pudo haber sido de mucha gente, ¿me entienden? Y muchos medios empezaron a publicar que sí era de Madeleine y eso fue echarle leña al fuego en contra de los papás. Y de hecho, ellos luego demandaron a Portugal ante la Corte de Derechos Humanos Europea. Cada vez se alejaba más la posibilidad de ver a su hija otra vez, especialmente si se enfocaban en ellos y no en otras pistas y en otras personas que sí pudieran ser responsables, porque ellos eran inocentes. Perdieron esta demanda en septiembre del 2022, pero lo importante no era ganarla. O sea, era que hubiera consecuencias por el dolor que le causaron a las familias sin que tuvieran evidencia concreta, porque, o sea, se ve sospechosa la sangre en el coche, sí. Pero no era nada y ellos no tuvieron nada que ver. Entonces se puede ver de cualquier manera que quieras, no importa. La puedes ver de la peor manera posible, pero la realidad es que no tuvieron nada que ver. Y a los medios no les importaba esto, o sea, a los medios no les importaba dónde estaba Madeleine, les importaba tener una historia jugosa, una historia donde podían culpar a los papás. ¿Por qué? Porque eso va a vender, porque eso escandaliza. Por eso fue tanto el caso con los papás, porque los papás, neta, no había nada. No hay nada, no hay nada, como pueden ver. Pero como fueron nombrados personas de interés, el público los odió mucho, mucho tiempo. Y la teoría que reinaba en todos los chats, que especulaban acerca de lo que le pasó a Madeleine, la teoría, por mucho que ganaba, era que los papás tuvieron que ver. Y después de esto, no hubo nada serio en años. Había gente que llamaba para decir que la habían visto, gente que reportaba saber quién la mató, quién se la llevó. Sacaron fotos de Madeleine, de cómo se vería Madeleine a los nueve años. Y les llegaban muchas pistas, pero nada que les diera respuestas, nada serio. Los medios seguían reportando del caso, y mucha gente seguía culpando a los papás hasta el 2020. Cuando nos enteramos de una pieza de información muy, muy, muy importante. Y eso se los voy a contar el siguiente episodio, el cual pueden escuchar este jueves en el Patreon. Así que ahí los veo. No se lo pierdan. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Gracias.